Encontramos con más información en la revista. Esta mañana el alcalde Percy Fernández fue el primero en llegar a los actos oficiales por la conmemoración del Día del Mar en la Plaza Avaroa. Sin embargo, se molestó cuando los periodistas le preguntaron por lo sucedido en Chile. Hoy día se rememora el... el robo de... Diga, usted no más hable, usted no más hable, usted es más importante, hable. No es que es respetuoso que son los periodistas, los felicito a usted. ¡Mierda, qué tipo! Estoy hablando yo y me corta. ¿Qué me va a preguntar? Pregúnteme. Ya no saco jugo, pregúnteme. Yo me enojo porque me da la gana. ¿Cómo ve usted? ¿Y usted por qué no se enoja? Porque es un sapo, burro. No se enoja por el Día del Mar. Nada. No, no quiero hablar con usted, son una huevada. No, no, es que me vea amarga. Ustedes son pelotón. No, 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 no Gracias.